El Jardín Gato con Botas realizó su Feria de Ciencia 2024. Los niños se destacaron con sus trabajos y el aprendizaje que día a día les brindan con mucho afecto en ese lugar. Bienvenidos, sí, estamos hoy con la Feria de Ciencia del Jardín Gato con Botas, que la tuvimos que suspender por el tiempo la semana pasada, así que bienvenidos a compartir con nosotros este día. Bueno, lo primero que nos dijo que estuvieron en la ceño preparando todo esto, ¿no? Sí, es una tarea como ustedes saben que se realiza en todos los años. Las ceños vienen durante días, por no decir capaz que un mes, preparando con los niños y la familia que siempre acompaña. Es una tarea ardua de todos los días porque ellos son pequeños y entonces hay que trabajar lo que la ceño decide que van a investigar en ese momento. Bueno, y justamente hoy muchas de esas familias estuvieron presentes disfrutando, ¿no? Porque en cierta forma es eso lo que quieren, ¿no? Que los chicos estén bien. Sí, buenos días. Sí, la participación de la familia es muy importante, que los acompañen, que vean el proceso del crecimiento de los chicos. Entonces, estamos muy contentas, la verdad, por la convocatoria de la Feria de Ciencias que tuvimos. Y fue hermosa, no sé, yo estoy chocha por lo logrado con ellos, cómo trabajaron, cómo se expresaron. La verdad que sí, que fue una hermosa jornada. El aprendizaje también lo pudimos apreciar, ¿no? Los chicos entendiendo y explicándoles justamente a los presentes. Sí, tenemos mucho tiempo también el tema de que venimos con ellos hablando sobre el tema, investigando, haciendo partícipe de la familia también, que averigüen en la casa, sobre el tema. Entonces, como que es más llevadero y ellos se desenvuelven mucho más. Qué importante, ¿no? Justamente es eso, ¿no? La base que tienen en la familia. Sí, la verdad que sí. La educación comienza desde casa, entonces como que seguimos un proceso que se sigue en el jardín y tratar de no perder eso de incluir a la familia en el jardín. Entonces, eso también estas jornadas, la Feria de Ciencias, sirve mucho para que ellos vean que están presentes. Yo les digo siempre por el tema de los horarios de trabajo, pero un poquito a ellos, ellos están felices a ver quién viene a acompañarlos. Ahora dentro de este esfuerzo podemos apreciar que realmente hay muy lindos trabajos, ¿no? Eso también a los chicos los incentiva. Excelente trabajito, excelente trabajito. Y como decía la ceño, nosotros nos interesa, el otro día también hicieron un taller para el 17 de agosto. Y la verdad que yo vine a participar, a mirar y me fui feliz de ver cómo acompaña a la familia y pedirles que siempre los acompañen. Para los niños es muy importante ver a un referente de su familia en la escuela, no solo en el jardín, sino en todos los niveles. Porque a veces también sucede que vamos acompañando en jardín y después como que los vamos dejando y no. Ellos necesitan ver a alguien de su familia en un acto, en la primaria, en un acto que participe algún chico de secundaria. Eso es importantísimo. Y los trabajito, excelente. Y la explicación me encantó. Porque ellos, en eso se nota el trabajo del aula del docente. Justamente se ve reflejado, ¿no? En cada una de sus respuestas, ¿no? Que más de una vez nos hace reír, pero en eso hay un conocimiento, ¿no? Que lo han adquirido. Exactamente, nos hacen reír porque ellos son espontáneos. Ellos, lo que les sale, no tienen vergüenza. A medida que van creciendo, por ahí les cuesta más hablar porque se ponen tímidos y tienen vergüenza. Pero en el jardín, no. Y eso es hermoso verlo en ellos. ¿Cuántos chicos actualmente están asistiendo aquí? Tenemos el nivel inicial, tenemos turno mañana y turno tarde. Tenemos alita de 5, de 4 y mixta, de 4 y 5. Y tenemos 117, 120 niños más o menos, aproximadamente. Bueno, muy satisfechas entonces por lo que ha resultado la feria. Sí, la verdad que sí. Y agradecer desde ya a la familia que acompañó porque es un trabajo. Yo, como él siempre le digo, todo lleva trabajo, pero todo tiene su recompensa. Y la recompensa es ver ellos contentos, ver ellos felices porque la familia lo acompaña. Ver que, no sé, que es, luego yo, es una fiesta, una feria de ciencia, para nosotros todo un trabajo y todo lo demás. Pero a la vez es como un acto. Que están esperando a ver quién viene a verlos o quién lo está escuchando. Y decían, ¿me sacaste la foto? Entonces, ver las abuelas también que vinieron. Entonces, es todo un proceso que se trabaja desde que comenzamos con el tema de la feria de ciencia para ver que va a venir gente, que ir preparando a los que va a venir gente, que va a venir la abuela, que va a venir el tío, que no hay que ponerse nervioso, que hay que hablar, que contarles. Entonces, ellos, es más espontáneo. Es como que se lo viene preparando, por supuesto, para, le digo yo, el pánico escénico. Pero ellos estaban felices. Bueno, nos alegra mucho que lo hayan disfrutado. Así que, que continúen de la mejor manera con las actividades. Bueno, muchísimas gracias. Los invitamos a todos los que quieran venir a nuestro jardincito. Las puertas están abiertas. Siempre o charlan con las seños, acá a la mañana o a la tarde. Y muchas gracias por venir. Lucas Fresero. Almacén de comidas. Comidas al peso, lista para llevar. Preparamos viandas saludables. Menú ejecutivo. Para disfrutar, contamos con pizzas de distintas variedades. Sándwich y hamburguesas. Delivery sin cargo. Los sábados y domingos. Exquisita parrilla. Consulte por servicio de Catrín. Lucas Fresero. Almacén de comidas. Te esperamos frente al corsódromo. Celular. 1541 1733. Lucas Fresero. Almacén de comidas.